3, 2... Bien, un buen día para todos ustedes, familias Politécnico Internacional, a sus familiares, a todos sus acompañantes en el día de hoy en el set que estoy destinando para la actividad. Recuerden, por nuestras redes, Instagram, Facebook, con link Politécnico Internacional y aquí nos encuentran y les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Vamos entonces a hacer un calentamiento, un contexto ya de trabajo frente a los grupos musculares que vamos a desarrollar en el día de hoy y la vuelta a la cama que le vamos a dar la recuperación para dar por terminada la clase. Entonces, bienvenidos, mucha energía, ropa cómoda, hidratación, recuerden, son litos pequeños, esa es la manera de hidratarnos. Cuidado con la alimentación, minimiza azúcares, harinas, grasas, que es lo que incrementa el pequeño grupo, minimiza para una situación como la que estamos atravesando, entonces con una razón, prevenga, tenga cuidado. Bienvenidos nuevamente a la clase. Comencemos entonces, sonido por favor y vamos entonces. Listo. Entonces, despresemos, suave, eso es. Suave, bien, déjalo ahí, eso es, eso es, suave, da una adaptación leve a tus ojos. De nuevo, eso, bien, sacude, suave, suave, eso es. Cuidado, qué bien, sacude dentro, piernas, 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 piernas. Eso es, vamos a separar con todos, cabecita, sacude, suave. Eso es, bien, izquierda, 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 izquierda. Ja, vao. Quien exhala es estar contigo. Me da una bienvenida Conciencia Va Bien, suelta la mano Va, va Eso es Va, va Saludero, fuerte Va, va Bien, vamos a empezar con un ejercicio Lo volvemos con la base Y ahí se desprenderá Todos los ejercicios que van a aparecer Vale, bien Sencillo Balance Va, va, va Eso es Balance 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 Un paso La atrás, uno adelante Va Eso es Va, va Marca Marca Bien, lo que llamaremos Elevación de orden y va Mira Elevo Elevo Doy un paso Elevo la tobillo Va Elevo la sileta Marca con la derecha Va Va Eso me des Va Avistate para cambiarlo Yo me aviso Vamos a ver como reactivamos a cambio Va ¿Cuánto? Ahora Va 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 Eleva con fuerza Paso Eso es Para mejorar Estos extremidades Inferiores Va Va Eso es Ahora Te vas a quedar Mira Mantenemos paz de la música Volta a la derecha ¿Qué tal si hacemos una linda? Mira La propuesta Consérfalo Elevo Elevo Conmigo Paso Elevo Paso Elevo Va Paso Eso es lo que pase ¿Si? Y aquí se despide Nuestro trabajo Vamos a ir evolucionando el paso Mira Inténtalo Va Eso es Para la reducción Va 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 Eso es Abre Va 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 Comienza de nuevo Eso hace que vaya Va Eso es Bien Vamos Abre Va Bien Bien Eso es Ahora mira Eleva La parte de las cifras Va Cambio Eso es Va Elevo 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 Bien Va 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 Elevo Vamos Al primero Elevo Eso Vamos El segundo Arre Va Va Vamos Al tercero Elevo hacia atrás Elevo Paso De nuevo Atrás Va 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 Vamos a un cuarto ejercicio El segundo Paso Elevo Paso Lateral Paso Lateral Paso Elevo Uno Dos y tres Uno Dos y tres Va Eso es Va 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 Eso es Vamos a comenzar El primero Paso Elevo Dos y tres Dos y tres Y comienzan De nuevo El primero es la hormonía, dos, tres, y cuatro, vamos a aperturar, uno, dos, tres, cuatro, atrasando, uno, dos, tres, y cuatro, lateral, uno, dos, tres, cuatro. Comienza, uno, dos, tres, cuatro, atrasando, uno, dos, tres, cuatro, atrasando, dos, como vamos, tres, cuatro, lateral, uno, dos, tres, cuatro, comienza. Arriba, dos, tres, cuatro, apertura, uno, dos, mejor, tres, cuatro, sencillo, va, dos, tres, cuatro, lateral, arriba, dos, tres, cuatro. Una tercera, vamos, uno, arriba, dos, tres, cuatro, atrasando, dos, tres, cuatro, lateral, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro, atrasando, uno, dos, tres, cuatro, abre, dos, tres, cuatro, atrasando, dos, dos, tres, cuatro. Aperto, uno, dos, tres, cuatro, atrasando, uno, dos, tres, cuatro, atrasando, uno, dos, tres, cuatro. Y, lateral, lateral. One, dos, dos, tres, cuatro, atrasando, dos, 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 tres, cuatro. Tres, dos, tres, cuatro, pequeñas. Eso es. Bien, abrimos y manténlo ahí. Bien, y vamos al contexto. Eso fue nuestro llamado calentamiento. Listo, vamos a entrar en el contexto. Entonces, vamos a trabajar glúteo, lumbar, glúteo, lumbar, correcto. eso es lo que vamos a trabajar en el diario y acercamos el trabajo tríceps y retornos hombros, entonces vamos para ello que vamos a necesitar una cochinita entonces traemos un cajito y vamos a desplazar nuestro trabajo en el caso voy a utilizar una procesión que vamos a hacer un tránsito o cuarentena entonces, posición que vas a apoyar lejos para establecer una línea más balancear hacia la columna entonces, eleva y a partir de acá, no bajas la rodilla sino de aquí, hacia arriba la punta del pie es clava no la debes hacer ahí bueno, vamos entonces vamos a hacer diez vamos entonces, una dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve última diez caño un caño en el agua montemos uno dos tres cuatro cinco seis dos siete ocho dos más nueve última diez nueve tres vamos a ver y último vamos con el trabajo de dos y un bajas para la derecha nos ponemos tercer vamos a utilizar como les había dicho en clases pasadas un bajasconcito con tu palito o las llamadas campanitas para el caso de ello dije hoy las campanitas yo las tengo como propuesta una campanita son muy campanita entonces sencillo mira flexión tus rodillas espalda recta mentón arriba como va a ir bajando los cuatro veinticinas ahí vamos a hacer diez vamos entonces como va a ir uno dos tres engresa cuatro diez cinco seis siete ocho nueve última diez tres ejercicio para que hacemos glúteo se encomienza estamos haciendo los los bajas vamos entonces con hombros parámonos voy a hacer bandera en ese ejercicio y voy a bajar le voy a bajar entonces propuesta flexión o no pasos la actitud que tiene que ir a la frente se le flexiona y hago unos laterales hasta la altura y vuelve tomo aire trozo vamos por diez una dos vamos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve última diez bien y vamos entonces con y llevamos tres seis para ello la propuesta de la de la posición postular iniciales es flexiona una lleva los brazos aquí que tiene el codo pobre bueno una paladita pobre vamos entonces una dos diez tres cuatro cinco seis siete ocho nueve última diez bien esta es nuestra primera tanda sesión la idea es que tengan en cuenta que entre la sesión en sesión aquí porque va a ser fluido pero probablemente nos trataremos de tomar veinte treinta segundos y volvemos con la sesión tuya con mucha mucha mucho trabajo bueno vamos entonces al primer ejercicio ¿cuál era nuestro primer ejercicio? glúteo entonces ejercicio con la glúteo entonces posición inicial decidamos diez postura y vamos uno de diez dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve última diez cámbialo ahí que se prueba uno arriba dos tres cuatro cinco seis mejor siete ocho dos más nueve tres tres cuatro cinco seis siete vamos vamos ocho nueve vamos diez bien iríamos a hombros tres hombros lo habíamos hecho al termo lateral vamos a hacer una montada postura flexionada rodillas acá vamos uno dos tres cuatro mejor cinco seis tres siete ocho nueve última diez bien vamos tres dos postura inicial ahí palanca ahí uno dos tres cuatro cinco seis y vamos siete ocho nueve última diez tres bien logramos nuestra segunda sección bien listo seis nueve vamos con la tercera pues la secuencia es en el mismo orden vamos con clubes nuevamente vamos dentro seis postura inicial apoyo elevo y nos vemos una dos tres cuatro cinco seis vamos siete ocho nueve última diez cambia se fue uno dos tres cuatro cinco vamos seis siete mejor ocho nueve última diez bien vamos con dos lombas dos volvemos de nuevo postura hemos dicho que lecho se fue uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve última diez bien y vamos a tres postura hemos dicho que ocho nueve posición para dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve última diez bien vamos a la cuarta tercera sesgo concluida vamos a la cuarta ahora vamos a comenzar del glute vamos entonces posición para glute apoyo ajá está bien con la postura ahí se fue uno dos vamos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve última diez cambia ahí se fue uno dos tres cuatro cinco seis siete mejor ocho nueve última diez bien ese es vamos nuevamente a los glutes posición agarramos y entonces lechamos cuatro veces vamos dos tres cuatro cinco seis fuerte siete ocho mejor nueve a la última diez bien vamos con los hombros decíamos que en este ejercicio llevamos a variar bastante santos lo conocemos coloquialmente en el medio como vuelos bajas una habitación de alerquear flexión postura externo y la acción es esta hasta ahí nomás no hagas estos balanceos bueno vamos entonces con diez aire vamos uno dos hasta ahí tres cuatro cinco seis siete mejor ocho nueve última diez bien estamos combinados con esta cuarta ronda vamos vamos a hacer seis sesiones vamos a decidir eso con esos grupos musculares vamos nuevamente entonces a glúte lo vamos con glúteo decimos vamos a nuestra quinta vamos uno dos tres mejor cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dos tres 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 cinco mejor seis siete ocho nueve última diez bien vamos con lumbares posición entonces postura flexión aire dos dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve última diez bien vamos con los ojos entonces sencillo flexión las rodillas y haz una semilla diagonal ahí de mano un aire flexión abajo dos uno dos uno hasta la altura del hombro dos toma el respiro tres exhalo cinco seis siete ocho dos más nueve última diez bien iríamos a tres postura inicial flechión palanca nos vemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve última diez bien amigos hemos terminado nuestra quinta vamos para la última recuerda instagram facebook nuestras redes para que opinen que más que importamos en nuestros trabajos semana a semana con las dos clases que tenemos a las once de la mañana martes y jueves vamos entonces comenzamos nuestra sexta ronda postura para gluteo posición elevo vamos uno dos tres cuatro cinco mejor seis siete ocho dos más nueve última diez suelta acá vamos uno dos tres mejor cuatro cinco seis mejor siete ocho nueve última diez suelta bien vamos con lumbares hombros dos entonces entonces vamos a hacer una nueve 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 diez ajá volviendo y termino bien y ahora vamos con tríceps para la última desflexión aire nos vemos uno dos tres cuatro cinco mejor seis siete ocho nueve última diez suelta bien ese es el trabajo de contexto del día de hoy que vamos a tener en cuenta por favor en nuestras redes a través de con técnico internacional eventos videos vamos a tener tips de alimentación recomendaciones no son dietas son recomendaciones para minimizar el riesgo de no elevar mucho el azúcar las harinas las grasas es eso optimizar para un mejor bienestar bienestar es estar contigo vamos entonces a una nueva propuesta de trabajo que lo vemos con música nuevamente despejamos nuestra área y vamos nuevamente entonces vamos a tener en cuenta el compás lo da a tu pierna derecha bien listo mira el compás el compás abro cierro abro cierro abro cierro abro cierro abro cierro ya lo tienes bien seguido ahora eso es mantenlo 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 eso es mantenlo mantenlo bien vamos con esta baliza marcarlo 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 vamos a elevar un poquito la presencia hay un punto que va a llegar no cumple el tercer recorrido por menos uno dos tres cuatro cuatro más eso es tres y cuatro bajamos bien inviéramos sencillo volviendo sencillo voy vengo voy vengo voy bien ahora uno dos tres cuatro vamos cinco seis siete ocho bien va vamos a combinar los dos dos ambos ocho generaciones con ambos ocho de bíceps bárcalo alízate conmigo en cuatro en tres en dos se fue uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y ocho es uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho viva ocho 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 última uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cuatro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho te quedas bárcalo con la seda bárcalo eso es bien hacemos el método y elevamos talones 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 balones eso es bajo con el cero con los brazos bajo bajo bien la propuesta es llevo al natural pecho levanta tus codos extiende regreso correcto extiende regreso extiende regreso se vea uno dos tres cuatro cuatro seis siete y ocho manténlo uno dos tres cuatro cuatro más cinco seis siete ocho y ocho uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho manténlo bien vamos para un segundo ejercicio química se han infeccionado se han infeccionado y leonó esta pastilla de riton continuo 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 conmigo va 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 eso es bien eso es cuatro más uno dos tres igual mantendo mantendo grande flexiona trabaje sus extremidades uno uno dos ocho 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 cuatro tres dos nos vemos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho uno dos cuatro cinco seis siete ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho dos tres 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 y 8 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 La última 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Balancea, sacude un poquito abajo ¿Cómo lo suelta? Trabajo Fuerte sobre las articulaciones Son la parte muscular de las extremidades Inferiores, superiores Columnos y bíceps Que fue lo que me llevamos Mucho trabajo Activación con la frecuencia Para oxidar tejido de hiposo Que para calorías Entonces, la propuesta es Los martes y jueves 11 de la mañana Bienestar es estar contigo Invita a sus amigos Replican en tus redes Con tus amistades Para que seamos un grupo Que encale Bienestar Vamos entonces A la propuesta de estirar De dar la calma A la propuesta de estirar Seguimos entonces Los elementos Y vamos a estirar Patear Va, va Eso es Eso es E, y va a levantar uno Va Eso es Cuatro Tres Dos Si te creas Arquíate Bien Eso es Regresa Cámbla Cámbla Baja Eso es Baja Bien Abre Eso es Sepára Recárgate Baja Tenergiando la rodilla Cámbla De la lateral Sacar el ruido Apóyate Estirando Eso es Bien Suelta Cámbalo Recárgate Elevalo Bien Si No Suelta Eso es Con aire Enchala Una más Una Dos Última Una Dos Bien Amigos Hemos concluido Nuestra clase Esta tabla En el día de hoy Los invito Martes, jueves Once Punto de la mañana Por Instagram Por Facebook Replican Con tus amistades Convíen A todos tus familiares Los que están En tu casa Comunita Tus hermanos Hermanas Propó Comoda Hidratación Y vamos a ir Hablando Con estas redes Intégrate Involucrate En el proceso Hablaremos De Alimentación Recuerda Que no te voy A dar una Día Te voy a dar Unas recomendaciones De cómo Utilizar Esa parte Y Los planes De internamiento Vamos dando Semana a semana Vamos a ir Involucrando Todos Los elementos Corporales Para beneficiar Y para Utilizar La salud En estos tiempos Y aún así Para que quede Para Incluirlo En un estilo De vida Bienvenidos Mi nombre es Ricardo Andrade Policémico Internacional Bienestar Es estar contigo Le dan el agradecimiento Nos vemos La siguiente clase Once de la mañana Bienvenidas Gracias Hasta luego Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidos